Soy María Marchena, orgullosa de ser guanacasteca. Estoy en los talleres literarios de la Casa de la Cultura y de la Universidad Nacional. En la Casa de la Cultura, es la segunda vez que estoy, estuve en unos cursos llamados Fantasy Pan. Y nuevamente nos volvimos a reunir en el 2017, y aún en pandemia nos estamos reuniendo los jueves a las 2 de la tarde para compartir y aprender, y todos nos sentimos contentos de estar en el grupo. Después de mi presentación, quiero compartir con ustedes un poema que hice en el 2010 al Benemérito de la Patria, Alfredo González Flores. Alfredo González Flores La frontera trascendiste Con altruismo visionario enalteciste al país entero Desde tu hogar con llama luminosa, talentos y valores llevaste a la práctica En el mercado de heredia, gran privanza Como gobernante precursor de la democracia Los méritos y obras te han marcado El pueblo te honra con benemeritazgo Artífice de mil batallas por el desposeído El legado material y espiritual invaluable Se disfruta con los sentidos y se agradece Ejemplo vivo para la futura progenie Gracias